Eso es hora en punto. Álvaro, tú ahora pasas al siguiente... ¿Cómo? Y cinco minutos, cinco minutos. Va, honor. Diez. ¿Cómo? El cuarto. ¿O? O el quince. Quince minutos. Te toca, Álvaro. Veinte minutos. ¿Veinticinco qué? Minutos. Minutos, muy bien. Sigue, María. Treinta o y medio. ¿Treinta minutos o...? Y media. Y media, muy bien. Vamos, Álvaro. No te escuchamos. Treinta o y medio. ¿Treinta o y medio? ¿Cuántos minutos? Minutos. Minutos, muy bien. Sigue, Nor. Cuarenta minutos. Vamos, María. Cuarenta minutos. ¿O...? Menos... Menos... Menos cuartos. Menos cuartos. Muy bien. Cuarenta minutos. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Cuarenta minutos. Muy bien. Vamos, sigue, Nor. Cinco minutos. Y María, la última vuelta. En punto, ¿no? Chicos, aplauso y choque en ese equipo. Ese equipo, ese equipo. Bien, 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 bien. Gracias.